Bien amigos, nuestra compañera Violeta Ramírez lista para traernos las informaciones del arte y el espectáculo. Muy buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. Iniciamos con estas imágenes de lo que fue la sesión fotográfica de la portada de los 50 más bellos de la revista People, que en esta ocasión es protagonizada por nuestra compatriota Amara La Negra en compañía de J Balvin, Maite Perroni y Demi Lovato. Y bien el dúo formado por Enrique Iglesias y Pitbull vuelve a la carga. Después de varias colaboraciones, los artistas estrenan su nuevo tema juntos que se llama Move to Miami. La canción se lanzó con un video en formato lyrics a través de YouTube. Seguimos con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona que dio una entrevista a un diario español donde habló de su gira Circo Soledad y dio su punto de vista sobre las denuncias de acoso sexual que han afectado actores, productores y directores de la industria cinematográfica internacional en el último año. En ese sentido, el artista indicó que no está de acuerdo con que las mujeres denuncien estos temas hasta 20 años después de que ocurran, como ha sido el caso de muchas actrices de Hollywood. Según él, una persona que no lo declara a tiempo con todo el trauma y toda la psicología que involucra se hace cómplice. Ariana Grande anuncia su primer álbum tras el atentado en Manchester. El más reciente sencillo que se desprende del mismo y que fue lanzado hace apenas dos semanas ya acumula más de 86 millones de reproducciones en YouTube. La cantante anunció que entre junio y septiembre lanzará un nuevo disco titulado Sweetener. Seguimos con Miley Cyrus que finalmente presentó su primera colección de tenis para Converse. La cantante compartió algunas imágenes en sus redes sociales sobre su colaboración con la compañía estadounidense de calzados con la que preparó una línea de 43 piezas. Bueno, y con esta información ponemos punto final a nuestro segmento de arte y entretenimiento. Muy buenas noches. Igual para ti, Violeta. Nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que se vendieron los diputados del PRM que no fueron a la sesión en la que se conocería la ley de partidos como denunció José Marte Piantini? Y veamos qué respondieron en Facebook. Dice Epifanio Guillén, están esperando la oferta. Parece que los que ofrecen son muy poco. Todavía aquí en este país lo que hay son comerciantes no políticos. Darío Ferreira dice, claro que sí. Los que no fueron a la Cámara de Diputados están esperando que les oferten los millones. Que Auri de los Santos dice, sí se vendieron porque ellos solo buscan el dinero para tapar todo. Cambiamos de red social. Revisamos Instagram. Dice el príncipe Barut. Ya lo sabes, eso todos buscan su conveniencia. Todos los políticos son iguales, unos delincuentes. Amadores 12 dice, no se puede dudar nada de estos diputados. Del patio solo piensan en sus bolsillos. Maquilo Sánchez dice, ríe. Dice, pero eso no se puede dudar. Claro que sí, el país es de ellos y ellos hacen lo que ellos quieren. Finalmente revisamos Twitter. Y tenemos que el 68% creen que sí, creen que los diputados del PRM que no fueron a la sesión fue porque se vendieron. Es decir, respaldan la posición de José Marte Piantil. Nosotros de esta manera despedimos esta emisión de Noticias Telemicro. Mil gracias por habernos acompañado, por hacernos su referencia informativa. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.